El verano está bueno, yo le dije vamos a hacerlo, y mande queso pa' morderlo, que los manos en la calle están calientes, un par de tragos nos bebemos, empezó el coqueteo, y a ti que me tambaleo, y que estamos todo el mundo hasta la vez, y decimos Na na na, na na na, na na na, a mi no me importa na' Na na na, na na na, na na na, vive tu vida Na na na, na na na, na na na, a mi no me importa na' Na na na, na na na, na na na, na 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 Mami es el flow monstruosa, tu sabes que en la lirica soy mala mañosa, es mi forma de ritmo, mayales yo la pongo, que bailen como trompa, y tambien que muevan su culompa, mi respeto pa' la doncea, bella figura, hermosa cabellera, la que en la noche con su hombre sangrea, y lo bombunea, y se lo chupa como una jalea Na na na, na na, la na na, la na na, a mi no me importa na' Na na na, na na, na na na, na na, vive la vida Na na na, na na na, a mi no me importa na' Na na na, esto es Esta lumba hasta que amanezca, ea, traiga más lo mie cerveza, ea, dale mami sube ta' la mesa Y continúo con la historia Esa procesión grabada en mi memoria En su forma el lulipop, la 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 que goza Hoy es peligrosa, con lana, con la tubosa Yo le dije vamos a hacerlo Y manda el queso con mordelón Que lo mando en la calle tan caliente Un par de tragos nos bebemos Empezó el coqueteo Y a ti que me tambaleo Y que estamos todo el mundo hasta la fe Y decimos A mi no me importa na Vive tu vida A mi no me importa na Yo no tengo que decir muchas cosas pero mami Tu te ves bien, buena, bien, buena, bien, 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 buena Digo, tu te ves bien, buena, bien, buena Digo, tu te ves bien, buena, bien, buena Digo, movimiento sensual Yo quiero que tu, que tu, que tu Oye Genio musical de BK Juanma, tu sabes cual era que Le dije que le iba a demostrar con múltiples cantazos You know what time me fucking cheat, man Oye Digo flow morroso Digo flow peligroso Mal amañoso You know what time me dis Bang, bang, uva A ser el muchacho Oye, si o que más cambracho A ser el muchacho